Esta mañana se realizó una expoferia en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, donde los alumnos de dicha institución demostraron que no es necesario esperar que las autoridades se manifiesten con propuestas, sino mostrar que ellos pueden y tienen la capacidad de realizar proyectos que den soluciones a las falencias que evidencia la ciudad de Machala. En la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, se desarrolló una expoferia donde participaron dos cursos de administración y uno de marketing, con el objetivo de desarrollar e innovar proyectos para beneficio de la comunidad orense. La actividad fue organizada por Verónica Ayala, docente de la materia marketing de servicio y logística empresarial, quien comentó más acerca del acontecimiento. Esta es una expoferia de mi autoría, valga la redundancia, no es a nivel institucional, simplemente quise realzar la importancia para mis alumnos de lo que significa presentar un proyecto, de la forma correcta, viendo el manejo logístico del evento en sí y también la propuesta de sus proyectos de manera correcta en cuanto a exposición, en cuanto a sustentación de todo lo que ellos han puesto en su proyecto. Los alumnos de la Universidad de Machala demostraron que no es necesario esperar que las autoridades se manifiesten con propuestas, sino mostrar que ellos pueden y tienen la capacidad de realizar proyectos que den soluciones a las falencias o necesidades que evidencien la ciudad de Machala. Como es el caso de Gabriela León, del quinto B de Administración, quien nos comenta más acerca de su propuesta para mejorar el transporte de la universidad. Ya que sabemos que actualmente y durante muchos años la universidad cuenta con estudiantes que vienen en diversos sectores de la provincia de Loro y también sectores aledaños a la misma. Y por ese motivo es que en ciertas ocasiones los estudiantes llegan un poco atrasados a sus clases, para lo cual hemos implementado un contrato y una propuesta a los diversos medios de transporte para que en cierto horario, dependiendo del sector que vengan los estudiantes, se envíe un bus exclusivamente para estudiantes, trabajadores y profesores de la universidad.